Hola amigos México, Puebla, Tehuacán Denle like Maná, oye mi amor Tú sabes cómo te he deseado Tú sabes cómo te he soñado Si tú sugieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Y eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos jugando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No sabes cómo te he deseado No sabes cómo te he deseado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Y eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y vamos a la ai Lai